Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me acompañan porque seguimos con las decoraciones navideñas y esta vez le tocó a la entrada y a la chimenea, así que quédense viendo el video hasta el final porque yo sé que alguna de estas ideas te va a gustar, te puedes inspirar o si no, las puedes transformar para que decores tu hogar así es de que vamos a comenzar, pero recuerda regalarme un like, hacerme tu comentario que es muy importante para mí ¡Vamos a comenzar! Bueno amigos, vamos a comenzar aquí en la parte de la chimenea y entonces no importa que no tengan chimenea, ustedes pueden poner las mismas decoraciones todo esto yo lo he puesto en otro lado voy a poner unos libros, unos dos de ellos en color dorado para que me le dé altura a una decoración que hice hace como unos 4 años es una torre navideña y es muy fácil de hacer solamente toman como un palito de estos de brocheta que sean gruesos como de bambú y empiezan a poner las esferitas, si son de icopor pues le hacen el hueco muy fácilmente si son de plástico pues ya derriten algún palito de hierro y lo ponen y ya se les hace el huequito y van metiéndola una por una y ya le ponen una base, la que ustedes quieran y en la puntita le ponen una esferita que sea así como alargada ahora voy a tomar una cinta navideña y voy a hacerle como unos flequillos en las partes de los finales porque voy a hacer una bufandita trata de hacerle esto a tus animalitos navideños y le dará un look más bonito yo tengo un reno lo más de lindo que lo compré en una tienda de segunda mano pero después me di cuenta que lo venden en at home y yo lo pinté de color dorado el año pasado también luce de este color pero vea que diferente se ve ya con una bufandita no solamente le da el look navideño sino como si estuviera haciendo frío aunque en realidad aquí en Miami no neva, no hace tanto frío, es un clima tropical pero me encanta esto y a un ladito voy a poner unos candelabros como alargados de metal en color dorado con unas velitas largas en color rojo para que me vaya saliendo así con la decoración quería algo muy mínimo y sencillo en la parte de enfrente casi siempre pongo una guirnalda de lado a lado pero este año quise hacerlo un poco diferente porque llevo ya como tres años desde que hicimos la chimenea voy a poner ahora una corona que está llena de puras esferitas en color rojo el año pasado también la usé pero en otro lugar y vea que linda se ve ahí en la parte de abajo de la chimenea voy a dejar el difusor ahí pero voy a hacer un arreglo navideño con este trineo que también lo compré en una tienda de segunda mano ya traía todo ese bordecito de plumas lo más de lindo pero para que ustedes rellenen estos tipos de trineo pónganle una espumita o pónganle algodón en la parte de adentro porque a veces uno en navidad usa muchísimas esferas y yo ahora no tengo así como tantas así que se me ocurrió ponerle esto para ponerle unas ramitas en un lado se están usando mucho las decoraciones que son asimétricas o sea que son diferentes a un lado que al otro como por ejemplo unas pinos que sea uno más grande que el otro o unas velas una más alta que la otra ahora le voy a poner bastantes esferas lo voy a rellenar todo en la parte derecha que quede todo rellenito con eso y ya queda la decoración súper linda para ponerla en cualquier parte de tu casa así que este lo voy a poner ahí a un ladito en la parte izquierda de la chimenea en realidad tampoco voy a poner mucha decoración ahí porque como les digo quiero algo como sencillo pero elegante y ya para el otro lado entonces si voy a poner una leña ustedes pueden hacer esta leña con unos tubitos de esos del papel toalla de la cocina solamente lo pintan y lo rellenan por dentro para que no se les vaya a aplastar y lo pintan de blanco y ya con una brochita o si no con un pincel le pueden pasar la parte que tiene de gris y ya le ponen glitter, brillantina le ponen así alguna cosita bonita y les queda muy lindo y les queda muy lindo ahora quiero hacer una guirnalda rápidamente con esta ramita flaquita, feita en realidad que esta la conseguí en enero después de que pasó todo lo de navidad por $3.99 y quiero como alargarla y tupirla entonces voy a usar esta otra guirnalda de cerecitas para poder hacer eso y voy a usar un alambre para pegarla pero no la voy a empezar a pegar desde las dos puntas sino como un poquito más abajo para que así me dé como un poquitito más largo y lo voy a pegar desde ahí con el alambre bien pegadito y después lo que voy a hacer es como entrelazarla ponerla una por arriba, otra por abajo, por arriba, por abajo para que se vea como si fuera una sola guirnalda y para que quede bien rellena, bien tupidito la guirnalda le pegué también en la parte del medio y también le voy a pegar al final para que no se vayan pues como a despegar enseguida entonces voy a seguir rellenándola con esferas voy a usar varias esferas de diferentes tamaños pero en un solo color quiero usar de color rojo y también las voy a pegar con el alambre no con la silicona caliente porque a mí me gusta cambiar todos los años estas guirnaldas yo tengo otra que la he usado varias veces en diferentes años y también las pego con este alambre porque así al año siguiente lo que hago es que le corto le corto y ya le puedo poner de otras diferentes también voy a usar otras como ramas que encontré en la tienda del Dollar Tree porque quiero como ya les dije no solamente que se vea ancho sino que esté un poquito más alargado y también se lo pegué con el alambre y mira como queda eso de precioso ya por último voy a usar esta nieve artificial que esta la compré en Home Depot pero traten de hacer esto en la parte de afuera yo no lo pude hacer porque estaba lloviendo así es de que pero es súper fácil como estar pintando solamente le empiezan a pasar el aerosol como si estuvieran pintando de a poquito eso sí se les va a regar un poco alrededor donde estén pero es fácil de quitar porque eso es como un polvillo lo dejan que se seque y ya vean amigos como quedó eso de diferente y de precioso entonces aquí les voy a dar dos ideas diferentes con las mismas decoraciones para la gente que no tienen chimenea pueden poner esta guirnalda en una consola en una mesita de la entrada vea como se ve de lindo por último le voy a poner estas dos florecitas a los lados una para el lado derecho y la otra para el lado izquierdo esto le da mucha vida y sobre todo en la parte de la entrada se ve súper lindo también ahí mismo voy a poner unos renos en color rojo y tienen la bufandita en color dorado y también otra cosita en la parte del lomo arriba este los compré en la tienda china Changsil Flower también ahí arriba ya con la guirnalda y los dos renitos queda ya suficientemente decorado solamente voy a poner en la parte de abajo este pinito que es en cerámica pero está forrada como en un terciopelo y es del mismo rojo tono oscuro que los venados worken harder sobrado for every year when the Christmas spirit's all over town I'm not one of them the three wisest men but I got an open heart if you feel alone just stop by my home I don't care about who you are la otra idea que tengo es ponerlo colgando en el espejo recuerden que se están usando mucho estas guirnaldas colgadas en los espejos en las ventanas en la chimenea pero no de lado a lado sino como menos de la mitad y colgando hacia un lado que se vean así bien coquetas bien lindas esto está en furor en las decoraciones yo lo vi en christmas palace y me pareció una linda idea también le puse sus dos florecitas pero ustedes le pueden poner animalitos no sé hay tantas cosas que puedes añadirle bien lindas y en la consola voy a poner un jarrón transparente y lo voy a llenar todo de esferitas de un solo color ya saben que estoy usando más que nada el rojo es el que está predominando más y ahora sí le voy a poner sus dos ranitos uno a un lado y el otro al otro lado coméntame aquí cuál de las dos ideas te gusta más he'll be knocking on my door treat the old and the young i hear sleigh bells in the snow holding on to a bunch of reindeer he'll be making his rounds working harder forever yeah when the christmas spirits all over town bueno amigos muchas gracias por haber visto el vídeo siempre comparto con mucho cariño y también recuerda regalarme un like activar la campanita para que no te pierdas los siguientes vídeos porque les voy a traer más decoraciones me falta la cocina mi habitación voy a decorar la parte de enfrente por fuera así es de que no te vas a perder esos vídeos recuerda también hacerme tu comentario y también te invito a mi otro canal sandy y fercho blogs nos vemos en el siguiente vídeo chao chao rafing up the gifts with my finger